¡Ay! ¡Felicumbe! Tu música está buena, buena música. Sí, amor, la música está buena, pero no es así que tú vas a comer. ¿Cómo no es así? ¿Cómo no es así? ¿Y cómo? Dime. No, 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 no. Esto no se hace así. Y eso es así. Nada, eso es así. Adiós, mi amor. Bye-bye, mi amor. Bye-bye, bye-bye. Goodbye, 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 my love. ¿Quién eres tú? Yo soy con Felicumbe, el Matulo en San Romero, ya tú sabes. ¿Quién eres tú? Mira cómo ella me la pata. ¡Felicumbe! Mira cómo ella me la pata. ¡Felicumbe! Mira cómo ella me la pata. Yo soy con Felicumbe, el Matulo en San Romero, ya tú sabes.